Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y despacio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias por ver el video.